Hola, hola amigos, pues bienvenidos a un video más de su canal, San Mateo y su región, un vistazo para el mundo. En esta ocasión nos encontramos aquí en la Santa Cruz del barrio del Pedregoso, hoy 8 de mayo del 2024. Pues bueno, aquí por aquí presente nuestra danza de San Mateo, danzando aquí para la Santa Cruz. Pues bueno, por ahí nos invitamos amigos a que nos apoyen, a que se suscriban por ahí a su canal, San Mateo y su región, un vistazo para el mundo. Por ahí que nos pongan su comentario, por ahí que compartan para que llegue a más personas. Pues bueno, espero al igual que yo que disfruten este bonito video. Por aquí ya casi iniciando, por aquí son la danza de la Santa Cruz de San Mateo. ¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo a toda la raza por ahí, de Chicago, de mis colegas músicos por ahí, un saludo. Ya vamos llenos de comida. Ya le curieron a las cámaras. Gracias. De nada. Buenos días. Buenos días. No hay nadie aquí sentado. Muchas gracias. Muy bien, ¿y usted? ¿Por qué más o menos? Ya estamos aquí. Ya comió. ¿Ya comió? ¿Ya comió? Más o menos por aquí. Sí, nomás. Por aquí la primachilla. Por aquí llegaron dos danzantas más, por aquí la prima Chia. A ver, por ahí si quiere mandar algún saludito. Bueno, pues un saludo para mi hermano Enrique y para mi cuñada Cristina y para mi tía Cruz y para mi tía Chabela. Para mi tío Manuel, Joaquín, mi tío Pedro también y pues para mi tía Kika y mi tía Vene y para mi tía Chuma. Para todos mis tías. Para todos mis tías. Para todos. Para todos. Para todos. Bueno. Por aquí este... ¿Cuál es su nombre? Ramón Fernández. Saludos a todos los Fernández Calván, a mi esposo que está allá en Brennan, a toda la familia que se quedó allá y a todos los que están aquí. Bueno. ¿Cuál es el nombre de su esposo? Ramón Fernández. Ah, muy bien. Si lo conocemos, claro que sí. Bueno. Pues provecho. Gracias. 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 A ver, por aquí también seguimos con los saluditos. A ver, por aquí también seguimos con los saluditos. Gracias. Gracias. Miguel, ¿es el que está en Kentucky? No, el que está en Kentucky es mi tío David. Ah, sí, tío David. Ay, sí, tío David. ¿Ya? Es un buen... Qué lindo. ¡Ay, qué lindo! Sí, tío David, miren. Sí, tío David. A ver, aquí es un pozoito verde, miren. ¡Aaú! Bueno, me molesta. Ajá. Vamos. ¿Qué le manda a hacer mi corpero también? Ajá. Ahí dice que me cortarí. Ay, para que se saborea un poquito. Miren, con su cebollita. La cebollita y el repollo también, oreganito, oreganito. Acaba de tomatillo, chile también. No, este es chile pequeño. No, gracias. No pica. No, para nada. Se nos quiere engañar. Con este sí nos va a hacer bailar la danza, pero bien rápido. No pica. Deja de bailar la danza cuando vaya. Pues esa parte. ¿Te gustan los zapitos, mi hijo? Sí, ustedes lo mismo. No pica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!